Nos encontramos en esta mañana aquí con Marta Aguilera, con el Turco Elía, que bueno, nos van a contar sobre algunas actividades y servicios, podríamos decir, que brindan a la comunidad. Muy buenos días. Buen día. Sí, le queríamos informar a Salto que como se extendió el tema de la anotación para los subsidios, para liberar un poco las colas de ANSES y todo lo demás, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Así que la persona que todavía no lo hizo puede venir al local a partir de las 14 horas para inscribirse, que traiga una boleta de luz, gas y el documento. Y no es necesario que vengan todos los componentes de la familia, con uno que venga, el que venga tiene que estar a su nombre los dos medidores. No es necesario que sean dueños de la vivienda, aunque lo alquilen, no hay problema. También abrimos un WhatsApp para cualquier reclamo, para cualquier inquietud que tenga la ciudad de Salto, alguna persona que quiere que le ayudemos a hacer algún trámite, alguna cosa. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque tal vez la gente a veces no tiene tanto tiempo para estar esperando mucho, entonces se puede venir hasta aquí, que díganos dónde está ubicado el local. Bolívar y Saavedra y Valcarce. Nunca me acuerdo. Siempre digo la diagonal. Aparte también el turco va a invitar a los chicos. Quería aclarar bien que cuando hablamos de subsidio, que empezó hablando de subsidio Marta, nos estamos refiriendo a los subsidios que va a haber para la energía eléctrica y de gas. Y también quería hacer una aclaración respecto al tema de los titulares, de las facturas, que puede darse el caso de que alguien esté alquilando o esté viviendo o ocupando una propiedad donde los servicios llegan a nombre de otra persona, no hay problemas. Si eso se aclara dentro de la encuesta que se hace para solicitar el subsidio, está el ítem donde uno marca que el medidor no está a nombre del que solicita el subsidio y se aclara ahí. Así que también puede ser. Bueno, eso referido a lo que es el servicio con los subsidios. Queremos hacer una invitación desde este espacio para el día de mañana, sábado, a partir de las 2 de la tarde, vamos a hacer un festejo del día del niño, un poco adelantado, para no superponer con tantos otros festejos que seguramente va a haber el día del niño, que será el tercer domingo de agosto. Y mañana en nuestro local, que si bien no es grande, pero bueno, el corazón es grande, el local es chico, pero bueno, bienvenidos todos acá en Saavedra y Balcarce, como acaba de decir Marta, frente al parque diagonal, en esta esquina, nos vamos a encontrar y vamos a recibir a todos aquellos chicos que quieran venir a pasar una tarde agradable. Va a haber festejos, va a haber payasos, vamos a hacer chocolate y galletitas para todos, sorpresitas, globos, alguna sorpresa que va a haber también para los chicos que participen y va a haber muchos sorteos de regalos para todos los chicos. Así que los esperamos acá a partir de las 14, mañana sábado, en nuestro local, en la esquina de Balcarce y Saavedra, frente al parque diagonal. Muy bien. Bueno, excelente, entonces ha quedado clarísimo, tanto para la segmentación... ...que los chicos más chiquitos, por favor, vengan acompañados de una persona mayor, claro. Esto es importante. Entonces, todos invitados, mañana a las 14 horas aquí, y no olvidarse del tema de que pueden ayudar a inscribirse para la segmentación. Sí, y también no olvidar el WhatsApp para cualquier necesidad que tenga la comunidad, ya sea una queja, ya sea resolución de algún trámite, porque hay gente que es mayor y no puede. Bueno, se comunican con nosotros y vamos a ayudarlos. 540057. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes por siempre estar. Gracias.